Ese hombre que está sentado ahí con mi amigo, desde la universidad, pero traicionó mi confianza y mi amistad. No está de más decirles que también actualmente tengo una relación con la señorita Andrea Fonseca, una mujer extraordinaria, estoy enamorado de ella y tenemos una buena relación. Ese hombre abusó psicológicamente de ella, la maltrató y la golpeó. Fue su amante. Señora Marisa, usted no agache la cabeza que no tiene de qué avergonzarse, el traidor fue él. Y con todas estas acusaciones que este señor ha hecho en mi vida, que me he encerrado injustamente y que ha dañado mi carrera profesional, ¿sí? Lo mandé a asesinar. ¡Esta es una infamia! ¿A quién tratas de convencer con ese melodrama barato? ¿Quién te está pagando para que digas toda esa basura? ¿Quién? ¡Silencio! No interrumpa al testigo. Puede continuar. Gracias, señor juez. Quiero agregar algo más, algo donde vamos a probar la integridad moral que tiene este señor. Porque ustedes lo están viendo aquí sentado como una víctima, sintiéndose perseguido. Pero la realidad es muy simple. Luis Montero quiso asesinar a su esposa para quedar con el control del Banco Metropolitano. ¡Silencio! 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 ¡Volven, por favor! Continúe, por favor. Gracias, señor juez. Bien, la verdad es que Luis quiso asesinar a su esposa, a mi amiga, a Marisa Gómez, para quedarse con el banco. ¡Eso es una mentira! ¡Todo es falso! ¡Mentiroso! Siéntese, siéntese, por favor. Espero que tenga pruebas que sustente en su acusación, licenciado. Las tengo abogado. Y por escrito. Aquí está la declaración de mi pareja, Andrea Fonseca. Y la quiero poner como evidencia. Aquí está. ¿Y cómo supo su pareja de las intenciones del licenciado Luis Montero? Porque se lo contó su amiga Isabela de León, que está sentada allí. Que se hizo muy buena amiga de Luis. Y que les hizo creer a Marisa y a Carlos. De que él era un hombre confiable. Y espero, Isabela, que tengas la dignidad de que digas la verdad. Y lo hagas una vez. Aunque no lo creas, yo le tengo cariño a la señora Marisa.